hola que tal les saluda el profesor alan gonzález y le doy la bienvenida nuevamente a mi canal en esta ocasión vamos a comenzar hablando de lo que es integración parcial aquí tengo una función que depende de dos variables x y y pero voy a integrar con respecto a x entonces voy a tratar a la y como una constante aquí me daría una función a cuando era la integral me dará una función que depende de x y de y pero al final voy a poner una con una función arbitraria que depende de y cada vez que yo integre con respecto a x voy a poner una función arbitraria que depende de y en el otro caso tengo una función que depende de dos variables x y de y pero estoy integrando con respecto a y entonces voy a tratar a la x como una constante obtendría una función que depende también de x y de y pero al final voy a poner una función arbitraria que depende de x cada vez que integre con respecto a y pongo una función arbitraria que depende de quién de x muy bien miremos acá dos ejemplos aquí voy a integrar con respecto a y entonces quiere decir que la x va a tratarse como una constante aquí voy a tratar de integrar con respecto a x quiere decir que la variable y la voy a tratar como una constante ni más ni menos como cuando estábamos derivando parcialmente muy bien el primer ejemplo entonces si la x es una constante entonces me quedaría menos 1 sobre x por el coseno de x y y al final pongo cuánto una cuenta una función arbitraria que depende de quién de x porque integre con respecto a quién ayer bien aquí vamos a hacer entonces el segundo ejemplo aquí estamos interando con respecto a x entonces la y y el 5 son constantes tanto constante está multiplicando a la x puedo sacarla saque el 5 y y me queda la integral de x de x entonces la integral de x de x sería x cuadrado sobre 2 y se multiplicaría con el 5 y si ustedes se fijan al final que fue lo que puse puse una función arbitraria que dependía de quién de y porque la función arbitraria que dependía de y porque interés con respecto a quien con respecto a x eso lo podemos ver aquí miren será con respecto a x pone una función arbitraria que depende de ella al ser el producto aquí lo tendríamos acá bien entonces para acá recapitular lo que hemos visto hasta el momento entonces cada vez que integró con respecto a x la y la trato como una constante y cada vez que integró con respecto a y trato a la x como una constante se integró con respecto a x pongo una función arbitraria que depende de quién de y y se integró con respecto a y pongo una función arbitraria que depende de quién de x muy bien integración parcial definida es lo mismo que vimos anteriormente bien aquí ya pero ahora como dice aquí integración parcial definida tengo una integral pero ya esto es una integral definida o sea que ya tengo un límite inferior y un límite superior aquí tengo una función de dos variables x y y estoy integrando con respecto a y entonces a la x la voy a tratar como una constante me daría entonces hago mi proceso de integración y obtengo acá pero ahora miro que ya tiene límite inferior y superior es una integral definida entonces ya cuando estamos acá que lo que voy a hacer voy a utilizar la regla de barro vamos a evaluar el límite superior de ese fian g2 que significa evaluar el límite superior donde encuentre y en aparte de acá lo voy a cambiar por quién por g2 porque voy a hacer eso sólo con y no con x porque integre con respecto a y entonces cuando vaya a evaluar el límite superior e inferior es con y que voy a hacer el cambio entonces si evaluamos el límite superior entonces que sería donde encuentre y acá lo cambio por quien por g2 y se denota de esta manera menos la evaluación del límite inferior que sería donde encuentre y lo cambio por quien por g1 de x y se denota de esta manera y así se tendría que evaluar los dos límites bien ahora quiero que tengamos algo en cuenta aquí integre con respecto a y y los límites dependen de x entonces al final si ustedes se fijan qué pasa aquí aquí se pierde la y y me queda una expresión o una función que depende únicamente de quien de x cada vez que integró con respecto a y y los límites dependen de que son funciones de x bien miremos aquí hagamos estoy integrando con respecto a quien con respecto a y tengo acá como límite inferior y superior dos funciones que son expresiones que dependen de x muy bien entonces cuánto nos daría esta integral de acá recuerden que estamos integrando con respecto a y la x una contante entonces nos daría esta parte de aquí ahora vamos a evaluar el límite superior como íntegramos con respecto a y entonces por y que vamos a hacer el cambio alevar o el límite superior entonces que hago cambio de esto donde encuentre y allí aquí lo voy a cambiar porque en por tres coseno de x menos la evaluación del límite inferior donde encuentre y lo cambio porque en por el límite inferior aquí hay que lo voy a cambiar porque en por x esta miren entonces aquí estaba y lo cambio por 3 coseno de x miren aquí está la x aquí 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 se mantiene igual mire ahora le voy a dar el límite inferior tengo ya aquí lo cambio porque en por x miren aquí está multiplicamos aquí multiplicamos aquí y aquí voy a sacar un factor común que es 1 sobre x acá y 1 sobre x miren nos quedaría aquí x por x x cuadrado aquí nos quedaría 3 x coseno de x que es acá ve listo ya hemos hecho muy bien como pueden ver aquí aquí tengo una función que depende de tanto de x como y pero estoy integrando con respecto a quien con respecto a x entonces acá hacemos lo mismo hago mi integral aquí me haría esta expresión de acá pero ahora que hay que evaluar verdad tengo límite superior y límite inferior como integre con respecto a x entonces al evaluar el límite inferior y superior el cambio se hace con la variable con respecto a la cual integre que x entonces voy a evaluar el límite superior entonces sería acá donde hay x en la expresión de aquí lo cambio por quien por h2 eso se denota de esta manera miren menos voy a evaluar el límite inferior donde hay x lo cambio por quien por h1 la y se mantiene igual no cambia ahora una cosa muy importante que es acá cuando integras con respecto a x y los aquí estos dependen estos límites son funciones de x expresiones que depende pero expresiones que dependen de y disculpen ahí entonces entero con respecto a x son expresiones que dependen de y al final lo que obtengo miren es una función de x perdón una función de y no hay no hay x acá entonces aquí obtengo una función de x y aquí obtengo una función de quien una función de y eso quiero que les quede claro por el momento verdad entonces afréndense eso bien vamos a hacer un ejemplo voy a integrar aquí con respecto a x ya saben la y es una constante hacemos el proceso y hoy ha evaluado desde 1 hasta el n de y integramos aquí nos daría x aquí me quedaría x cuadrado sobre 2 verdad que está aquí porque el n de y es constante voy a evaluar desde 1 hasta el n de y como intere con respecto a x entonces el cambio lo hago con x no con y entonces vamos a evaluar el límite superior que sería cambio aquí que está x y aquí que hay x lo cambio por quien por el n de y menos la evaluación del límite inferior que sería aquí hay x lo cambio por quien por uno que hay que lo cambio por quien por uno miren esta vez este el n de y lo puse aquí y aquí miren aquí y aquí y después puse el 1 donde acá y acá miren hice el cambio la y se mantiene aquí igual no cambia haciendo un poquito de álgebra aquí y así reduciendo términos semejantes nos quedaría la siguiente expresión bien entonces la integral parcial definida pues es una integral pues que ya tiene el límite superior e inferior verdad que pueden ser funciones que dependen de x o funciones que dependen de y depende con respecto a quién estemos integrando bien vamos a ver lo siguiente aquí integrales ahora vamos a ver lo que se le llaman integrales iteradas muy bien a esto que está acá se le llama una integral iterada primero te voy a explicar cuál es la mecánica si me da una integral iterada que me dicen que le evalúe cuáles son los pasos que voy a seguir acá y después te voy a explicar estos límites de dónde proviene verdad eso va a ser el segundo paso que vamos a hacer si me dan una integral de este tipo me dicen que le evalúe o sea que la realice es una integral iterada entonces lo primero que tengo que hacer es integrar de adentro o sea ir la integral que está más interna hacia la integral que está más externa miremos acá miremos acá el f de x con el primer diferencial que es de y integrado de dónde de g1 a g2 si ustedes se fijan es lo que está más interno la integral que está más interna entonces realizo esta integral y esto de aquí lo que me dé va a ser el integrando de la integral que está más externa en la que está más afuera y se integra con respecto a x ojo recordemos lo que les había de hecho aquí estoy integrando con respecto a quien a y estos límites son funciones que dependen de quién de x que lo que si tal vez retrocede en el vídeo que es lo que voy a obtener aquí aquí voy a obtener una función que depende de quién de x y después esta función que depende de x hace el papel de quien de me integrando con la y con respecto a la integral que está más externa entonces una función que depende de x entonces vendría y voy a integrar con respecto a x desde a hasta b al final ya esto me quedaría qué cosa sería un número bien esta es la lógica con la que voy a hacer con la que realizarían una integral iterada o sea sería de la integral que está más interna hacia la integral que está más externa bien vamos a ver acá ahora les dije que les iba a explicar qué eran de dónde salían estos límites cuando tenga una una integral verdad acá y tengo acá diferenciales de y de x estos límites de integración provienen de una región de tipo 1 esto que está aquí es una región de tipo 1 cuando tengo una integral iterada aquí tengo diferenciales de y de x esto que están acá estos límites de aquí provienen de una región de tipo 1 esto que está aquí es una región de tipo 1 en una región de tipo 1 tengo una curva que está por encima y una curva que está por debajo en cierto intervalo a coma b esa es una región de tipo 1 entonces una una región que está delimitada por arriba por una curva digamos acá g2 y por debajo por una curva g1 entonces este señor que de acá g2 que es la que la gráfica que está aquí de que es la curva que está por encima esto se pone para caminen esto que está aquí que es la curva que está por debajo va para donde es el límite inferior miren esto se va de g1 a g2 de la inferior a la superior en el intervalo quien de a hasta b entonces estos límites de integración no se toman al azar provienen de una región de tipo 1 donde tengo una curva que está por encima y una curva que está por debajo en intervalo quien a coma b hay dos tipos de problemas a veces me piden que que de aquí de la región arme la integral iterada o de la integral iterada arme la región vamos a ver cuál es la idea vamos a poner un ejemplo evalúe me dice la integral iterada f de x y sobre de me perdón igual de la integral iterada de f de x y igual 2 x y sobre la región que se muestra en la figura vamos a poner la región esta región que tengo acá voy a hacer una integral doble de esta función sobre esta región muy bien entonces esta región es una región de tipo 1 tengo una curva que está por encima y una curva que está por debajo el intervalo cual uno coma dos entonces voy a hacer una integral doble de esta función sobre esta región que es una región de tipo 1 ahora que va en la parte de acá va la curva que está por encima quien sería e a la x miren otra cosa también aquí la que está despejada que cosa es la que está despejada de la y miren entonces la curva que está por encima quien e a la x donde iría bueno aquí como es una región de tipo 1 ya saben los diferenciales de y de x quien está por encima e a la x iría aquí miren en el límite superior quien es la que está por debajo x entonces sería en el límite inferior desde donde iría eso desde 1 hasta 2 entonces iría de 1 a 2 ya plasmé entonces quiere decir que hice una integral doble de aquí una integral perdón iterada de esta función sobre esta región bien cómo se haría esta integral lo que me dice aquí vamos de la parte más interna miren que sería la integral que está más en la parte más interna de las dos y después iríamos con la parte más externa cuál sería ese integral más interna la que está aquí miren con el primer diferencial de y de 2 x y integrado desde x hasta e a la x miren sigo esta lógica ve de acá entonces aquí voy a integrar con respecto a y me quedaría x por y al cuadrado evaluado desde x hasta e a la x esto que me dé hacer la evaluación va a seguir integrando de la integral que está más afuera entonces evaluamos límite superior límite inferior me quedaría esto de aquí le voy a hacer la evaluación de los dos límites y después esto le haría este integral que va desde 1 hasta 2 y eso me daría 35.4 bien sigamos con la integral iterada vamos a ver tengo acá este es una integral iterada muy bien entonces miren que hay un cambio aquí si ustedes se fijan los diferenciales ya cambiaron tengo una integral iterada tengo primero diferencial de x de y y aquí tengo funciones que dependen de y ya vieron muy diferente de lo anterior voy a explicar primeramente cuál sería la lógica si me dan una integral de este tipo iterada cómo voy a resolverla entonces siempre vamos a ir lo mismo agarramos la parte de la integral que está más interna o sea el f de x el de x desde h1 hasta h2 miren esto que está aquí lo integro con respecto a x si ustedes se fijan aquí estoy integrando con respecto a x y estos límites dependen de y que es lo que me dará al final una función que depende de y y esto que me dé de esta integral me va a servir como el integrando de la integral que está más externa con respecto a y como tengo una función que depende de y entero con respecto a y desde c hasta d que es lo que me daría al final esto me daría un número ahora te voy a explicar de dónde provienen este está estos límites que está aquí cuando tengo un diferencial de x de y esto proviene de una región tipo 2 esto que está aquí es una región de tipo 2 tengo una curva que está a la derecha y una curva que está a la izquierda en el intervalo que es desde c hasta d júgalo bien una curva que está a la izquierda a la derecha perdón y una curva que está a la izquierda viendo de ella para acá verdad desde el intervalo de c hasta aquí en intervalo cd bien entonces si ustedes se fijan estos límites se ponen aquí la curva h2 esto que está aquí es la curva que está más a la derecha entonces h2 donde se pone en la parte de aquí arriba la curva que está más a la a la derecha a la izquierda quien es h1 donde se pone en el límite inferior de dc hasta d entonces pongo de c hasta d entonces estos límites que están aquí provienen de esta región entonces se dibuja la región y después se ponen acá los límites de integración y se dice que se está esta función se está realizando un integral iterada de esta función sobre esta región muy bien me dice acá evalúe me dicen a ver ojo en el ejemplo anterior yo te di la región y te pedí que plasmaras una integral sobre de la función sobre la región y era una región de tipo 1 pero aquí te cambié los papeles los papeles aquí te estoy dando la integral y te voy a pedir que la evalúe o sea que encontré el valor numérico de ella y también que me plasme la región bien lo primero que me tengo que fijar mira aquí diferenciales de x de y y entonces esto que está aquí estos límites fueron que están acá fueron tomados de una región tipo cual tipo 2 esto que está acá esta es la curva que está donde este límite superior la curva que está donde a la derecha y esta que está aquí es la curva que está donde a la izquierda entonces iba de 0 aquí en a 4 entonces esto cuánto sería aquí seríamos tendríamos x igual que en 2 y aquí tendríamos x igual que en y recuerden que aquí la que están despejados si ustedes se fijan en el dibujo que cosa es es la x la x y la x acá muy bien entonces aquí ahora hagamos el dibujo graficamos x igual 2y está ahí grafico quién x igual y en qué intervalo de 0 a quién de 0 a 4 miremos aquí y aquí sería mi región miren ahí está mi región entonces esta integral fue estaba haciendo evaluar estaba haciendo que cosa está intera literada pero vea estos límites que están aquí provienen de donde de una región de que de tipo tipo 1 muy bien acá ojo aquí se me ha pasado ahora realicemos verdad ojo recuerden que aquí son son dos tipos de problemas lo que te ponen me ponen la integral dibujé la región o me ponen la región haga la integral sigan los pasos que están aquí de los dibujos eso es muy importante les hice el juego primero puse la región saque la integral iterada ahora puse la integral y que hice saquen la región de integración si siguen los pasos pues va a ser relativamente fácil bien me dice que resuelva este integral verdad que está acá entonces haríamos la que está más interna que sería esto que está acá de y hasta 2y diferencial de x de 8x más e a la y integral de 8x sería con todo interando con respecto a x sería 4x cuadrado aquí no hay x me quedaría x por e a la y bueno aquí está evaluado donde de y hasta 2y hacemos evaluamos el límite superior evaluamos el límite inferior me quedaría esto parte de acá ahí tendremos que hacer un poquito de álgebra y reducir términos semejantes me quedaría esto de acá íntegramos con respecto a y tengo una función que depende todo completamente de y de 0 a 4 y me quedaría 420.8 esta integral iterada vale al final este numerito que es 420.8 bien bien miremos acá recuerdan aquí en un vídeo anterior hablamos de lo que era una integral doble sobre una región entonces me piden hacer una integral vamos a ponerlo acá una integral doble de esta función sobre determinada región recuerdan que era eso era agarrar dividir la región verdad en pequeños rectángulos agarraba un punto de muestra lo evaluaba en la función y eso ese número que obteníamos lo multiplicamos por el área del rectángulo pero eso se hacía con cada uno de los rectángulos después me quedaba una sumatoria de verdad de una cantidad de productos pero después esa retícula yo la hacía cada vez más fina entonces me quedaba una sumatoria de infinitos productos pero esa sumatoria de infinitos productos al final tendía un valor finito muy bien ese valor finito si la región que estamos hablando aquí es una región de tipo 1 ese valor finito que esa integral doble está por la integral iterada sobre la región de tipo 1 ahora si estoy haciendo una integral doble sobre esta región pero la región es de tipo 2 entonces este valor que está aquí está dado por la integral iterada que está acá muy bien recuerden esas dos que está aquí la región de tipo 1 y la región de tipo 2 entonces a esto se le llama teorema de Fubini ¿verdad? matemático italiano Guido Fubini 1879-1943 muy bien entonces ya saben si es de integral doble si la región de tipo 1 me la da ese valor me lo da la integral iterada a esto y si la región sobre la que estoy haciendo la integral doble es de tipo 2 ese valor me lo da esta integral iterada a sobre la región de tipo 2 bien evalúe la integral doble sobre la región r x por y al cuadrado sobre la región acotada por las gráficas y igual 2x y igual 2 y x igual 3 muy bien vamos a poner en práctica el teorema anterior verdad me pide que haga una integral doble de esta función sobre la región acotada por estas curvas recuerden que entonces vamos a ver si la región es de tipo 1 es de tipo 2 y utilizar el teorema de Fubini que lo que me dice es con que ese valor de ese integral doble está dado por una integral iterada bien grafiquemos la recta y igual 2x está acá grafiquemos y igual 2 y x igual 3 está aquí y igual 2 y x igual 3 recuerden que esta es una recta horizontal y esta es una recta vertical que está aquí bien entonces bueno esta sería la región que está delimitada por las tres curvas voy a hacer un integral doble de esta función sobre esta región que es esto de acá y vamos a utilizar el teorema de Fubini muy bien esta región vamos a hacer dos cosas vamos a tratarla como una región de tipo 1 y como una región de tipo 2 al final tiene que dar el mismo resultado muy bien entonces comencemos aquí tratando a esta región como una región de tipo 1 vamos de la región a plasmar la integral entonces miremos acá bueno necesitaría la coordenada aquí para este punto la coordenada y este punto es de la curva y igual 2x este punto que está acá de esta curva y igual 2x en este punto la y vale 2 pero cuanto vale la x si pongo 2 aquí si pongo 2 aquí mando 2 entre 2 a dividir me quedaría que equivale 1 ahí está muy bien si la tratamos como una región de tipo 1 tengo que la función que está tendría aquí la función que está por encima miro acá es que igual 2x y la función que está por debajo quien es esta curva recuerden que ya igual 2 entonces este 2x lo pongo donde ustedes se fijan aquí y este 2 que estaría aquí en donde lo pongo en la parte de abajo y eso sería de 1 a quien de 1 a 3 de 1 a 3 ahora como estoy tratando a esto como una región de tipo 1 de arriba hacia abajo una función que está por encima y una función que es una curva que está por debajo que diferenciales van sería de y de x ya lo vieron y ahí comenzamos bueno vamos a hacer la integral que está más interna intero con respecto a y eso que está aquí me quedaría y al cubo sobre 3 multiplicado por x integrado desde 2 hasta 2x evaluamos límite superior y límite inferior lo hacen ustedes ahí los cálculos que hacen falta me da esto de acá integramos con respecto a x esto es fácil no es tan complicado no creo de 1 a 3 y eso me daría 592 quintos ahora voy a tratar de nuevo a la región como una región de tipo 2 necesito una curva que esté a la derecha y una curva que esté a la izquierda bien bueno voy a sacar aquí si ustedes se fijan este punto tiene este punto es de esta curva está sobre esta curva que es la curva y igual 2x el valor de x de esta de este punto sería 3 porque quito estos puntos tienen coordenada x igual a 3 cuánto valdría la la y entonces sustituye aquí todo por x que vale 3 y me daría 6 entonces me quedaría bueno aquí les puse voy a hacer la integral aquí esto me daría 6 me anticipé a los hechos entonces aquí bien necesito si ustedes se fijan en el intervalo de 2 a 6 que curva de en la región que curva está a la derecha esta curva y quien es esa curva x igual 3 y que curva está a la izquierda sería esta que está a la izquierda si nos venimos de derecha a izquierda ¿qué encontramos primero? esta curva miren si venimos de derecha miren y después que curva tocamos o encontramos y igual 2x entonces la que está a la izquierda perdón la que está a la derecha y la que está a la izquierda ahora esto sería la curva x igual 3 ahora aquí también tengo que tener despejada la x recuerden que estamos trabajando como una región de tipo 2 ¿cuánto valdría x? valdría y sobre 2 ahora la que está a la derecha que es x igual 3 ¿dónde ponemos el 3? ponemos acá y ahora como límite inferior la que está más a la izquierda ¿quién sería? y sobre 2 ¿de dónde? de 2 a cuánto? de 2 a 6 los diferenciales ¿cuáles serían? ah entonces como estamos tratando como una región de tipo 2 ¿cuáles serían? de x de y bueno hacemos la integral que está más interna integramos con respecto a x nos daría acá evaluamos de y medio hasta 3 nos daría aquí y después vamos de 2 a 6 integrando esto con respecto a y y eso nos generaría 592 quintos muy bien eso ha sido todo en este vídeo sé que es un poquito largo el vídeo pero espero que les sirva de mucho para sus clases aquí ya vimos lo que es integración parcial integración parcial definida integrales iteradas miremos el teorema de Fubini yo creo que fue bastante ¿verdad? para un solo vídeo espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle like ¿verdad? y si no están suscritos al canal espero que se suscriban estuvo con ustedes el profesor Alan González muchas gracias